Hola que tal gente, saludos, bienvenidos al canal, bienvenidos a Así es Gran Cefauto en mi cabeza 12 y medio ¿Y por qué es y medio, Cora? Pues porque no son situaciones, es un clip en sí que él mismo es mierdas en GTA Lo vais a ver y os lo voy a estar locutando porque no tenéis ojos para ver tantas cosas que pasan Venga, vamos allá, atención, voy por ahí tan tranquilo, viene la policía, está persiguiendo a un personaje Ya sabéis que cuando consiguen dar caza a quien están persiguiendo bajan y lo acribillan de una manera pues brutalmente salvaje Tampoco ayuda mucho el pavo que baja con una pistola, todo hay que decirlo Pero bueno, la cosa sigue, atención al coche que viene, ojo, cuidado que le acaba de afeitar la patilla al policía Que con un par de huevos ni se mueve y tres horas después hace, ojo, cuidado ahí ese recorte ahí de toro con poderío Digo, bueno, me voy, pero no porque oigo la ambulancia, digo, espérate que los de la ambulancia son también para darles de comer aparte La policía que va haciendo marcha y se va, atención al de la ambulancia de la izquierda, dice Bajo, no puedo pasar, no abro la puerta, no tal, pues me vuelvo a subir y jornada laboral completa El que sí que ha bajado dice, a ver qué tenemos aquí, pues toma, jaja, sándwich de médico Atención, la policía baja porque va a inflar a tiros al coche que acaba de provocar el accidente Pero, ojo, si parpadeas te lo pierdes, no dejo pasar a la mujer, la matan, pobrecita Bajo un coche que choca y atención arriba Aquel que viene liando la parda, se lleva al policía por delante Yo digo, madre mía, yo me aparto que me quede como estoy, me voy a la barrera como en los toros Fíjate el policía, dicen, Manolo, casi que me voy yendo, ¿sabes? Ya he tenido suficiente por hoy El policía que se queda, atención, brazos en jarre analizando la situación Diciendo, madre mía, ¿pero qué ha pasado aquí? Pues toma Mira, se lo llevan por delante y se pone a disparar sentado Es que no he visto 20 veces y cada vez que lo veo me parto Es que pueden pasar más cosas aquí Le abre la puerta y dices, ¿qué caballero? Pues no, es para matarla mejor Y el policía ya como que se retira, ¿no? Dice, casi que me voy a salir de la calzada Porque es una zona así caliente Y él se va a su zona de confort Y aparece por ahí como, como ahí en plan Hola, buenas tardes, ¿qué pasa? ¿Cómo va eso? Y dices, joder, cola la que se ha liado ahí Pues espérate, que no ha terminado, falta la firma Falta el punto final, ¿no? El listo de turno que aparece ¡Pumba! ¿Qué pasa? Buenas tardes Faltaba yo Hostia, hostia puta Esto molaría haberlo hecho en plan GTA en mi cabeza Bueno Vamos a hacerlo, ¿no? Ya que estamos Le habla la policía Que tenga el vehículo inmediatamente ¡Baja, Manolo, Poli! ¡Váis a morir! ¡Cuidado! ¡Mierdo! ¿Cuál es la situación? ¡Sospechoso reducido! ¡Ojo, Felipe! ¡Cuidado! ¡Dios, Felipe! ¡Qué temple tienes! ¡Me cago en Dios! ¡Ni te has inmutao! ¡Ay, Manolo! ¡Su puta madre! Me voy a sentar un ratito en el coche Que me ha dado así como un baído el cuerpo De acuerdo Por ahí viene la ambulancia Llamaré a Central para dar parte ¡Vamos, Paco! ¡Rápido! ¡Uy! ¡La puerta! ¡Coño! ¡No puede pasar! ¡Me voy a meter otra vez! Vamos a ver qué tenemos aquí ¡Ahí va! ¡Ay, mi Paco! ¡Que me ha matado el Paco! ¡Paja, Felipe! ¡Tenemos un kamikaze! ¡Alo, no! ¡Alo, no! ¡Alo, no! ¡Sálvate, perito! ¡Sálvate! ¡Alo, no! ¡Alo, no! ¡Alo, no! ¡Alo, no! ¡Alo, no! ¡Alo, no! ¡Andre, que me perdió! ¡Ay! ¡Felipe! ¡Felipe! ¡Felipe, dime algo! ¡Ay, Manolo! ¡Dime algo, Felipe! ¡Ya te lo digo! ¡Me voy al hospital cagando leches! ¡Ay, qué rato he pasado! ¡Madre! ¡Hasta luego! Central, aquí agente 554, ¿me recibe? Central, aquí agente... ¡Ay! ¡Oh! ¡Pero qué cojones pasa aquí hoy! ¡Baje inmediatamente del coche, señora! ¡No me dispare! ¡Iba hablando con la Puri y con el WhatsApp y me he puesto nerviosa! ¡Baje del coche, le digo! ¡Obedezca! ¡Es una orden! ¡Se lo advertí! ¡Pero qué cojones le pasa hoy a la agente! ¡Joder! Esto lo cuento en la oficina y no se lo creen Y que lo diga ¡La madre que me parió! Yo lo he visto todo, señor agente Y la verdad es que aún estoy flipando, sí Pero te has quedado con todo lo que ha pasado aquí en un momento Ya te digo Lo malo es que no he podido grabar nada Hubiéramos ganado algún concurso de esos, de vídeos caseros ¡Cuidado, cuidado! Venga, el que faltaba ¡Ay, madre mía! ¡Qué tajada llevo! ¡Ahí va la policía! ¡Señor agente! No me irá a multar por un toquecito de nada Seguro que ha visto usted accidentes más graves que este ¡Eh, eh, eh, eh!